Durante los 90 días de campaña, tuvimos una gran cantidad de peticiones, por llamarlo así, de ciudadanos que se quejaban por actos de corrupción en áreas muy específicas de la administración. En el área de alcoholes, en el área de desarrollo urbano, en el área de policía y principalmente en el área de tránsito. En esas cuatro áreas, voy a invitar, voy a hacer estos días una invitación para que los consejeros ciudadanos, que la ciudadanía participe desde la transición con nosotros a través de los consejos ciudadanos. Voy a invitar de manera formal a organismos intermedios y a algunos representantes de la sociedad para que me acompañen desde la transición. Y trabajemos durante estas semanas en esa transición específica, en esas cuatro áreas de la administración, para que al término de la transición podamos definir los funcionarios adecuados para combatir un lado la corrupción y por el otro lado buscar áreas de oportunidad para mejorar el servicio de los ciudadanos. Formalmente hoy anuncio que voy a hacer esa invitación a los consejeros ciudadanos para que exista desde la transición a la participación ciudadana. Yo buscaré un gobierno en donde el ciudadano tenga una participación activa, donde los ciudadanos tengan voz y tengan voto en las decisiones que habremos de implementar en la próxima administración. Y en esas cuatro áreas donde hubo más quejas durante la campaña, repito, tránsito encabezó las quejas, policía, desarrollo urbano y alcoholes. En esas cuatro áreas vamos a invitar a los consejeros ciudadanos.